¿Se puede? ¿Sí que molesta conmigo? Menos que antes, sí. Hijita, perdóname por haber desatendido nuestro negocio, pero es que no me hallaba. Era todo tan anónimo. No había contacto con el público. No, sí, 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 lo tengo claro. Tú necesitas brillar, ¿no? Recibir los elogios y alados de todos tus comensales, ser el centro de todos tus platos y que todos los reflectores apunten a ti como la estrella más brillante del mundo astronómico. Sí, nunca mejor explicado. No era lo tuyo, dejémoslo ahí. Hijita, pero igual me gustaría trabajar contigo. ¿Por qué no ponemos un restaurante juntos? Papá, ¿con qué plata? No me queda nada en el banco. Podemos pedir un préstamo, hagamos números, vamos al banco. No. Papá, tengo que hacerlo por mi cuenta, ¿sí? Ya hice mi currículo. ¿Quieres trabajar en un restaurante? Sí, para hacer caja y ganar un poquito de experiencia. Está bien, está bien. Estoy seguro que te va a ir muy bien. Perdón por no poder ayudarte más. No, no, no. Por mí no te preocupes que tú ya hiciste bastante. Además, Diego Montalbán siempre se reinventa. ¿Quieres que te cuente un cuento para dormir? ¿Sí? Ah, escúchame. Ok. Había una vez. ¿Ya? Una viejecita. Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte, qué bueno que pude encontrarte. Una vez más te lo pido, el cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte. Me olvidé de estudiar para mi examen. ¡Ya pues, Yuli! ¡Apaga la luz! Perdóncito. ¡Deja de dormir! Mejor me voy a estudiar afuera. Bueno, me voy. Quiero dejar mi CV en varios sitios. ¿Y si te llaman de todos? Ay, el que le pague más, pues sí, hijo, qué pregunta. Lo decía por el restaurante de Virgilio, papá. Jamás, jamás. Dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. Adiós. Nos vemos después. Hija, te prohíbo que le toques la puerta a mi rival. Te hablo en serio. Hija, hija, te estoy hablando. Ay, me va a dar algo. Papá, no explicas. No. Oye, Laia te vino a buscar. Ah, sí, pero al final no hablamos. ¿Y cómo te va con ella? No me puedo quejar. Ah, es una excelente chef, tiene formación académica, sangre española, pasaporte europeo. Lástima que tenga tremendo idiota como padre. Sí, bueno, yo podría decir lo mismo. ¿Qué cosa? Nada, no. Bueno, es una linda chica. Me alegra que estés trabajando con ella. Creo que juntos podrían llegar lejos. Gracias. ¡Alecia! ¡Qué gusto de verte! ¿Te ves tan... de pasado? La verdad es que he hecho más de 15 entrevistas. Y nadie me quiere contratar. Dicen que... que estoy pidiendo mucha plata, que no es verdad. Que soy muy chivola. Que me falta experiencia. Tengo una estrella chivilín, no entiendo. ¡Alecia Montalva no va más a un restaurante! La he despedido. Pero es tu chef principal. No me importa. Metió a su padre al restaurante disfrazado de mujer. ¿A Diego? Sí. Él era la famosa chef Pío Olivo. ¿Pero creerlo? Sí, sí, sí. ¿Pío Olivo él? Sí. Se hizo mi amiga, la metí en mi casa. Hasta... hasta le empujé a Peter para que le pidiera matrimonio. Juraba que era una mujer. Todos pensábamos lo mismo. Y yo fui la más ciega. Son de la misma calaña. Quiero que mandes una carta a todos los restaurantes exclusivos de Lima advirtiendo sobre la deslealtad de Alecia Montalva. Francesca, ¿estás segura? Mira, se le cerrarán todas las puertas. Las chicas no tienen ni 25 años. Ha suplantado la identidad de otra persona. Hasta podríamos llevarla a juicio. No me tiras cautela. Estoy siendo bastante prudente. Si enviamos esas cartas, es posible que nunca más consiga trabajo. Es exactamente lo que merece. De verdad que... me rompo la cabeza tratando de pensar que hice mal. Qué extraño lo que me cuentas. Pero seguro mañana te irá mucho mejor. Mucha suerte. Todos me rechazaron. Mi amor, tranquila. Es tu primer día buscando chamba, ¿sí? Es que... Es que era como... si ni siquiera quisieran escucharme. Algunos hasta fueron súper malcriados conmigo. ¿En serio? Sí, te lo juro. Es como... como si tuvieran algo contra mí. Qué raro. ¿Cuántos chefs han ganado el premio Chivilín en el Perú? No sé, pero eso ni siquiera les importó. Porque nadie quiere contratarme. No sé, mi amor, pero tal vez fue envidia. ¿Sí? ¿Puede ser? O de repente, de repente los que te entrevistaron son unos machistas. ¿Puede ser? Ay, ya no sé ni qué pensar. Mírame. Mírame. Que no te haya ido bien hoy no significa que mañana va a ser igual. Tú eres una capa. Eres la mejor chef que he visto en toda mi vida. Sí. Cualquier restaurante que te contrate va a estar muy feliz de tenerte. Te amo. Yo a ti, mi amor. Ven. Gracias. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No entiendo qué hice mal. ¿Aló? Mi amor, ya sé dónde puede chambear. ¿Dónde? Prefiero que sea una sorpresa. Estoy acá afuera. Te jalo para que lo conozcas. Sí, sí, sí. Voy, voy. ¿Tú quieres que yo trabaje acá? Míralo como un reto, mi amor. ¿Sí? Mira, mira, no está tan mal. Además, contigo a la cabeza, este puede ser el mejor chifa del país. Ay, no te pases. Bueno, ya, de repente exagero. Pero, pero, es un trabajo digno y haces lo que te gusta. Mi papá trabaja en un chifa. Ah. En sus inicios. Trabajo en un chifa en sus inicios. ¿Ves? Lo llevas en la sangre. No, mira, yo no creo que pueda trabajar en estas condiciones. Y ni hablemos de cuánto deben pagar. Ah, nada. Y conmigo te ahorras los pasajes. Mi amor, mi amor. Te agradezco la buena intención, ¿sí? Pero yo gané un premio chivilín. No puedo rebajar tanto. Bueno, ya, yo sé que tú eres una chef de prestigio. Pero, pero esto es algo momentáneo. Mientras vas buscando tu trabajo. Ya pues, mi amor, inténtalo. Inténtalo, ¿sí? ¿Qué puede salir mal? Sale, chaufa, taipá, meses cinco, comiendo. ¿Qué va a llevar? ¿Tú? Esa cala, yo la conozco. Les juro que no digo nada de las cucarachas en la cocina. Ni del aceite reciclado. No digo nada. ¡Lágrese de todo el premio! ¡Lágrese de todo el premio! ¡Vállese! ¡No se vayan, papá! 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 ¡Ya me acordé! ¡Tú eres la chiquita esa malcriada, no! ¡La hija de esos buenos para nada! ¡Y tú eres la señora que maltrataba a mi papá! ¡Ya! ¡Fue la de mi local! ¡Fue la de mi local! ¡Fue la de mi local! Mi amor, ¿no me dijiste que te peleaste con la señora Lee? ¿Y tu papá trabajó en ese chifa? ¿No me dijiste que fue en sus inicios? No, fue en la época en que no hablábamos Igual no había forma que yo trabajara ahí Perdón que sea insistente, sí, pero chamba es chamba Ya, pero con esa mujer insoportable, imposible Bueno, está bien, mi amor Seguro vas a encontrar algo mejor, yo estoy seguro de eso Ahora me tengo que ir a chambiar Ando, chao Chao ¿Sabes qué? Jimmy tiene razón Voy a encontrar algo mejor Además, ¿por qué me preocupo? Recién he buscado un día Un poquito más de lo que quiero Uf, es un montón de plata la que se gasta aquí en la casa Yo estoy aportando, papá Sí, pero ahora que tienes dos trabajos Deberías aportar el doble No tengo dos trabajos El restaurante ocupa todo mi tiempo Y lo de la fotografía es esporádico Bueno, si es esporádico, entonces vende la cámara ¿Y qué tal si tú vendes tus cuchillos de cocina? ¡Qué atrevido eres! Cuando yo tuve, te di, sin pedirte nada a cambio Y tú lo malgastaste Y ahora que necesito, tienes que pagarme Y dale con eso, ya es suficiente, papá Bueno, pues entonces nos quedaremos sin internet, sin luz, sin agua Hasta que tu hermana cobre su primer sueldo ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, hijita! ¿Cómo te fue? ¿Y cuántos restaurantes están peleando por ti? La verdad que no me convencieron las propuestas que me hicieron Así que mañana voy a seguir buscando Estoy seguro que vas a encontrar un buen trabajo, hermanita Por supuesto, con el currículum que tiene Ser hija mía Haber ganado una estrella chivilín En ese orden Bueno, por otro lado, hijos Quería hablar con ustedes sobre el tema económico Si las cosas siguen así este mes Tengo un plan Tengo un plan de contingencia Uno de ustedes va a tener que irse de la casa ¿Por eso me trajiste? No, no he dicho quién No, pero me estás mirando, papá No, hijo ¿Cómo se te ocurre que te voy a votar? No te voy a votar Papá, papá No, déjame ir, no Estoy cansado O sea, podemos Podemos alquilar tu cuarto y tú duermes acá en la sala No tengo que ir Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Alesia Montalbán Fui chef principal del restaurante Francescas Y además gané una estrella chivilín el año pasado Sí, no, llama porque vi que necesitaban a un chef para su trattoria Ajá Ya consiguieron Ok, no, no hay problema ¿Y qué tal si igual les mando mi CV para que lo tengan? Ok, no, no, entiendo Bueno, gracias, de todos modos Adiós Bueno, a seguir intentando Ah Ya tienen Pero ganó una estrella chivilín, eso no... ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí, ya sé, ya sé, ya sé Ya, ya sé, ya sé, yo no lo llamo, ustedes me llamen, ya No importa, puedo ser practicante, les juro, el sueldo no me importa Por favor, quiero trabajar, quiero trabajar Ya, 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 entonces el puesto de asistente de cocina ya no lo quiere Porque nadie me quiere contratar Ahora quedamos Neovol ¡Gracias!